Yo tengo el don, 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 siempre un mil don, 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 con mi escuadrón, don, 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 mi mamá se puso a goza cuando me vio usando este don. Tengo el don, tigiridón, casa en Atlanta, en el cielo mansión, en la oscuridad brillo como neón, la movie en play de Cristo el guión, el don que Dios me dio a William Landrón, don que no quiero usar Héctor el son, don con el que vi que fue mi inspiración, Tito es el bambino y Jesús mi patrón, soy casi un don, pero este don está en la autorrenovación, no soy rabacucu pero me transformo en otra dimensión, siempre original, nunca clon, Cristo me hizo una transfusión, si me hacen la prueba de ADN me saldría, hijo de león, donde escuches esta fusión, este don drill con el merengón, don, 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 don worry, mi happy alaba de corazón. Yo tengo el don, 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 siempre un mil don, 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 con mi escuadrón, Don, 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 eso me dijo a mí y mi mamá, Anderbock la gloria de ti.